Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Estos hechos de verdad nunca más se van a volver a repetir. Después de tanto dolor, lo que necesitamos todos los colombianos es reconciliar. Es una oportunidad que le estamos dando a nuestro país. Yo y todos los colombianos tenemos que poner de nuestra parte si queremos que esta paz sea para siempre. Hay veces que creemos que terminado un problema, desaparecen todos los demás. Ponerle fin al conflicto con las Farc era una prioridad, pero eso no significa que aún existan peligros que amenacen la construcción de nuestra paz. ¿Y usted sí cree que es que la guerrilla va a dejar el narcotráfico? ¿Ah? No, hermano. Yo no creo que eso pase. ¿Y entonces, según usted, qué se van a poner a hacer después de firmar los acuerdos? Bueno, pueda que firmen los acuerdos. Pueda que se vayan para las zonas veredales, esas como se llamen. ¿Sí? Y después que hagan todo el show de la entrega de armas y de movilización. ¿Usted no me crea a mí que ellos van a seguir con el cuento del narcotráfico por debajo de cuerda? ¿Y usted cómo sabe eso? Es que se volvió chamán, aprendió a leer el cuncho del café. No, eso no se sabe, hombre. Me perdonen ustedes que estaba aquí leyendo el periódico y los he escuchado, si me entrometo en su conversación. Claro, jefe, pues entre más vacas menos leche, pero seis ojos ven más que cuatro. Dele, campito. Claro, claro. Siéntese, hombre. Siéntese. Bien pueda. Bueno, ¿en qué íbamos? Pues aquí el hombre no le cree nada a las FARC. Él dice que eso es puro show. No es que no les crea. Es que hay que ser muy ingenuo, doctor, para después de tantos años estar metidos en el cuento del narcotráfico, lucrándose de él, de la noche a la mañana lo van a dejar porque el gobierno les dijo que era malo. No me crean tan guanábana también, ustedes dos. El origen del narcotráfico no son las FARC, tampoco son el origen de los cultivos. ¿Por qué no? Aquí en Colombia había narcotráfico y no había cultivos cuando empezó, porque esta es una empresa multinacional con división de tareas. Y los narcotraficantes en un comienzo traían la materia prima, o sea, la pasta base de coca, la traían de Perú y de Bolivia y aquí estaban los cristalizaderos. No sé si recuerdan un caso famoso de la hacienda Tranquilandria, donde fue capturado una de las primeras y más grandes fábricas de cocaína. Sí, sí, señor. Bueno, ahí está. O sea, que el asunto no es que las FARC inventaron el narcotráfico en Colombia. Hay una cosita. Lo que yo no entiendo y tampoco entiendo al gobierno es que después de perseguir a la FARC durante 25 más años, diciendo que son unos narcotraficantes, los más peligrosos del país, de la noche a la mañana resulta que ya no son narcotraficantes, que ahora son monjitas de la caridad. Bueno, en cuanto a monjitas de la calidad, de la caridad, sí creo que hay muy poquitas en Colombia. No, no, no. Ni el Estado. El Estado tampoco monjita la caridad. Menos. Ni el gobierno. Pero algo está cambiando. El Estado también asume responsabilidades frente al tema del narcotráfico, cual es el combate a la corrupción que ha impregnado todas las instituciones. Allá hay una responsabilidad correlativa. No es que ustedes eran un narcotraficante, pero nosotros sí éramos las monjitas de la caridad. El narcotráfico penetró con sus dineros y corrompió muchas de las instituciones del Estado. Llegó a todas partes, al Congreso. Ahí estuvo Pablo Escobar, para no mencionar otros. Y también estuvieron narcoparamilitares. Y ellos hacían alarde de que tenía mucha gente en el Congreso. Y todo lo penetraron. No es necesario hacer un recuento detallado de todo eso, porque todos lo sabemos. Y financiaron campañas políticas y demás. Pero algo ha cambiado en Colombia. Y el compromiso que asumen las FARC en el acuerdo de La Habana es abandonar cualquier actividad relacionada con ese negocio que haya sido realizado en función de la rebelión. Ahora, pues ellos no han negado nunca que cobraban impuestos. Y pedían colaboración tanto a campesinos, cultivadores, como a los traquetos y a los que tenían el laboratorio de cristalización. Que hayan ido más allá de eso, pues ellos nunca lo han afirmado. Eso que dice usted es muy importante, porque ellos participaban cuidando los cultivos y prestando la seguridad. Ahora que ellos ya no van a estar ahí, ¿usted cree que la lucha contra el narcotráfico debe mejores resultados o va a seguir igual? Mira, las cosas, les quiero insistir a ustedes, en Colombia están cambiando. Eso siento yo. El hecho mismo de la firma de ese acuerdo de terminación de la guerra es un hecho histórico. El hecho más importante es que ha ocurrido en 50 años en Colombia. Eso no se había visto. Algo empieza a cambiar. Y fíjense, como parte de los compromisos conjuntos con el gobierno, la FARC está interviniendo en proyectos de sustitución de cultivos. No sé si ustedes oyeron mencionar el proyecto piloto de Briseño, Antioquia. No, no, señor. Bueno, es un proyecto de sustitución, con sustitución voluntaria, porque los acuerdos plantean como un principio rector la sustitución voluntaria y la concertación con las comunidades. Pero el Estado tiene que cumplir con una serie de obligaciones que son constitucionales, que es la mejora de la calidad de vida y de las condiciones económicas y sociales de esas poblaciones. No sé eso hasta dónde va a llegar, pues le deseo la mejor suerte. Pero hay otra cosa que también están haciendo, que es el desminado humanitario. Muchos de los cultivos están protegidos con minas antipersonas. En la misma FARC están colaborando conjuntamente con el gobierno colombiano y con el personal del ejército en el desminado, ¿cierto? Que eso es una labor muy importante. Eso lo están haciendo. Digamos, no nos atengamos solamente a lo que está escrito en los acuerdos o a lo que nos digan. Miremos los hechos. Para mí me parece que hay síntomas de que las cosas han empezado a modificarse. Jefe, yo no lo quiero corchar, pero le tengo una perla. Las FARC llevan cuatro años en el proceso de paz diciendo que están dejando de ser narcotraficantes. Casualmente, en esos cuatro años ya se comprobó que los cultivos de coca han crecido más del 40%. ¿Qué me dice usted ahí? Pues que hay otros factores. Entre ellos, que hay otros grupos ilegales armados en Colombia, por ejemplo, como las llamadas Bacrín, o que son neoparamilitares o narcoparamilitares, como los queramos llamar, pero hay otros. El Estado va a facilitar las normas de modo que no se aplique el peso de la acción penal contra este pequeño campesino cultivador y contra los raspachines y otras personas que giran alrededor de estas economías de subsistencia y que se concentre el filo de la represión frente a las labores intermedios y contra el lavado de dólares y contra la corrupción. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC no han sido fáciles, han sido el producto de largas discusiones. Eso no significa que aún existan riesgos, pero en la medida en que tanto el gobierno como las FARC se comprometan seriamente a cumplir con lo pactado, pues podremos decir que la paz en nuestro país, en Colombia, es una realidad. Ahora, nosotros los ciudadanos, nos vamos a comprometer a hacer nuestra parte también. Este proceso fue de cara al mundo, no solo al país, sino al mundo, y lo cual permitió al final del acuerdo que Naciones Unidas vaya a ser un mecanismo de monitoreo y verificación y todo el concierto de las naciones está apoyando el proceso, lo apoyaron. Fíjese, el gobierno de los Estados Unidos, que estuvo tan reacio a todas esas situaciones y que apoyó de una forma fuerte, por ejemplo, todo el Plan Colombia, ahora apoya el Paz Colombia. Fíjese, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es la guerra que nos hace este año? Mira, las cosas, les quiero insistir a ustedes, en Colombia están cambiando, eso siento yo. El hecho mismo de la firma de ese acuerdo de terminación de la guerra es un hecho histórico. El hecho más importante es que ha ocurrido en 50 años en Colombia. Eso no se había visto. Algo empieza a cambiar. Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es el de permitirle a los excombatientes poder tener curules en el Congreso. Por otro lado, es difícil entender las garantías para este nuevo partido, cuyo objetivo es facilitar su transición a la política legal. El no hacer esto no nos garantiza la no repetición. Hasta que se salieron con la suya, ¿no? ¡Eh! ¡Qué berracos! Ay, gordo, pues igual gustenos o no, no hay de otra. Mire, pero ¿qué es lo que a ustedes tanto les molesta que estos señores quieran venir a hacer política? ¿No es mejor que estén en el Congreso a que estén por allá en el monte echando balas, secuestrando? No, pues claro que es mejor. De todas maneras... Lo que a uno le queda es que es como si le estuviéramos dando un premio por todas esas barbaridades que cometieron durante todos estos años. Mire, César, en todos los países del mundo donde se ha dado un proceso de reconciliación como este, se ha dado la misma discusión. ¿Y qué pasa? Terminan haciendo política legal. Después van a decir que no nos dejaron, que sí nos dejaron y sabe, tome que se nos arma. Ay, a ver, pero es que lo que le preocupa a mi gordo es que a esta gente ni siquiera la van a hacer esperar un ratico. O sea, ellos entregan las armas y de una vez va a hacer campaña política. Perdóname, pero es que eso así es muy duro. Mire, así la cosa tan fácil como usted la pinta no es, Rubiela. El acuerdo estaba a partir de julio del 2018, ¿sí? Rubiela, o usted, César, respóndame el que quiera. Para ustedes, ¿quién fue Nelson Mandela? No, pues ese señor era un berraco, echado para adelante ese señor. Pero es que ese viejito es un cuenta aparte. Ese señor fue el encargado de acabar con la discriminación racial en ese país. ¿O no fue así? Ese viejito, así como ustedes le dicen, estuvo preso 27 años, acusado de terrorismo. Ja, no jodas. ¿Estás hablando en serio? Pues, entonces lean, ¿cómo no leen, cierto? Entonces, según ustedes, Nelson Mandela no hubiera podido hacer política, y menos ser presidente de Sudáfrica, por haber estado acusado de terrorismo o por haber sido un expresidiario. Mandela y toda esa gente, ya tuvieron que lucharla y guerrearla en las urnas. Pero aquí, les van a dar las curules únicamente por la tal circunscripción especial esa que llaman. Mire, mijo, ¿usted sabe qué son las tales circunscripciones especiales? No, pues así como saber, saber, no, no sé. Es el problema con ustedes. Se opone porque sí y no sabe a qué se están oponiendo. No, pues explíqueme entonces. Mire, mijo, no es que yo sepa mucho del tema, no es que sea, pero allá en la mesa hay un experto que nos puede sacar de las dudas. Entonces, permítame, ya lo llamo. ¿Y el señor quién es? No sé, pero parece que sabe, porque si él lo va a llamar. Yo no la había visto. Permítame, mucho gusto, por favor. ¿Cómo le va? Tenemos unas dudas allí. Claro, con mucho gusto. ¿Y de qué conversan? Sobre la paz. Buenas. Los presento. ¿Cómo está? Doctor, doctor César. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Por favor. Gracias. Muy amables. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ahora sí pregunten. Bueno, doctor, es que mi mujer y yo tenemos algunas dudas. Esos guerrilleros que deciden hacer política y que sean elegidos por las tales circunscripciones especiales esas, ¿pueden ser elegidos aún habiendo cometido delitos graves? Yo quiero comentarles que las circunscripciones transitorias especiales para la paz son 16 y tiene que ver con unos principios básicos que tuvo que ver el punto de participación política, que fue el punto 2 del acuerdo. Y lo que buscaba era una mayor participación política, una inclusión de zonas que no habían estado en el debate nacional, que han estado como marginadas, desconocidas, abandonadas, que puedan incidir en la política nacional, que puedan ser visibilizadas. Y hay un tercer elemento muy clave y es que se trata de hacer el rompimiento definitivo y de una vez para siempre de las armas y la política. O sea, es la separación de esas dos fuerzas que la política, que se puede llegar al poder sin necesidad de las armas. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de este acuerdo. Y esas circunscripciones especiales de que habla el acuerdo va a permitir eso, ampliar la participación política. O sea, los campesinos de todas esas zonas grandes de territorio nacional que han estado como en la sombra de las grandes deliberaciones nacionales. O sea, esos campesinos nunca han sido considerados de una manera como debería ser en una democracia, al ser atendidas sus demandas, sus peticiones, sus requerimientos, sus expectativas de vida. Entonces, lo que va a hacer esas circunscripciones especiales es hacer que esas comunidades que han estado como en los claros oscuros del país puedan verse representadas. Esas circunscripciones no son para las FARC, son para grupos de interés o grupos políticos que podrían ser esguerrilleros de las FARC que participen eleccionariamente, pero será con las elecciones que van a ganar esas curules. Y esas curules tampoco entran a reñir con las cámaras de representantes que ya están establecidas en los departamentos. Serán una nueva participación política y, en última, lo que busca es representar ahí, pueden estar representadas mujeres campesinas, organizaciones de productores, exguerrilleros también, ya sin la estigmatización de que fueron guerrilleros, sino van a ser ciudadanos común y corriente, como tiene que ser una democracia. Formar democracia a partir del licenso, de la confrontación ideológica, pero civilizada y sin las armas. Eso es lo que busca esas 16 curules. Bueno, ¿y cómo se piensa entonces controlar a esa gente para que no compre los votos y no amenace para que voten por ellos? Esas elecciones van a ser en el año 2018, o sea, faltan todavía dos años para las elecciones. Las FARC deben de estar desmovilizadas y han dejado las armas por mediante de un mecanismo de monitoreo y verificación que lo garantiza las Naciones Unidas. Naciones Unidas va a estar pendiente de que esas armas efectivamente sean dejadas, esas armas, que se van a fundir tres monumentos con esas armas, de acuerdo a lo que está establecido en el acuerdo del fin del conflicto, que es el punto 3, y las FARC ya no van a poder estar haciendo una actividad proselitista armada porque van a estar desarmadas. Van a estar haciéndolo como un grupo político. Y como todo grupo político, así como lo hace el partido de la U, el partido centro democrático, o el partido conservador, o el polo democrático, o los partidos religiosos, el grupo nuevo que salga a partir del acuerdo político con las FARC va a estar haciendo un debate político y una oferta política, unos planteamientos y una plataforma política, y los ciudadanos escogerán libremente si quieren votar por un partido o por el otro. Pero ya no van a estar en armas presionando para que la gente vote por ellos. Bueno, doctor, supongamos que esos guerrilleros son elegidos. ¿No tenemos el riesgo o el peligro de que esto se convierta en un gobierno castrochavista, por ejemplo? Hay un elemento que es bien importante considerar. El 60% de los pueblos de América Latina estaban en poder de la izquierda, democráticamente llegaron al poder. Y hoy en día ese es el gran desafío. Colombia se va a presentar, seguramente va a haber un candidato de ese partido nuevo que surja, pero serán los colombianos quienes decíamos si queremos votar por ellos o no. Por eso la gente está de acuerdo, estamos de acuerdo en un proceso de paz, pero cuando salga ese nuevo grupo político a votar, decidiremos si queremos votar por ellos o queremos votar por los partidos que hemos votado siempre, o queremos votar por una opción distinta, pero será democráticamente que eso ocurra. Si Colombia decidiera votar por quien quiera que sea el presidente, es una decisión democrática y debe ser aceptada y acatada. A mí lo que realmente me preocupa es que esa gente esté diciendo una cosa y antes para afuera y por debajo de la mesa esté haciendo otra. O sea, este proceso fue de cara al mundo, no solo al país, sino al mundo, y lo cual permitió al final del acuerdo que Naciones Unidas vaya a hacer un mecanismo de monitoreo y verificación y todo el concierto de las naciones está apoyando el proceso, lo apoyaron. Fíjese, el gobierno de los Estados Unidos, que estuvo tan reacio a todas esas situaciones y que apoyó de una forma fuerte, por ejemplo, todo el Plan Colombia, ahora apoya el Paz Colombia. La Unión Europea está apoyando el proceso, los países latinoamericanos, o sea, el mundo en su concierto ve con expectativa y buenos ojos este proceso de paz, que es el último conflicto armado en todo el continente americano que no se ha resuelto. Entonces, lo ven con buenos ojos y eso hace que los garantes de ese acuerdo, además del pueblo colombiano, sea la misma comunidad internacional. Al ASFAR o al gobierno les va a quedar muy difícil hacerle, como decimos nosotros, conejo a este acuerdo. Vamos a tener que ser serios, todas las personas, Colombia, el gobierno nacional y el ASFAR, para cumplirle un esfuerzo por agrandar, fortalecer nuestra democracia. Que en última de ese planteamiento estaba desde la Constitución del 91, ahí no hay nada nuevo. Estamos hablando de fortalecer la democracia, de crear un estado democrático, pluralista, plurietnico, multicultural. De eso se trata el acuerdo. Yo me acuerdo que Iván Márquez fue congresista por el Caquetá, por la UP. Sí, es cierto. Él fue congresista por la Unión Patriótica y esa elección le costó mucho dolor y mucho sufrimiento a nuestro país. Y esa elección nos tiene que enseñar para construir un país más grande, más incluyente. Yo creo que aquí este país es muy grande. Aquí cabemos todos, hay espacio para todos. Y como decimos los campesinos, o todos en la cama o bajamos el colchón. De eso se trata. Y los felicito por estar discutiendo, es este más bonito que nos importe el país. Y es bueno discutirlo así de manera fraternal, al calor de una gaseosa, de un tinto, conversar y construir este país que queremos todos. Los felicito, los felicito, ¿verdad? Definitivamente es que esto le nacen muchas patas, ¿no, doctor? Muchas patas, pero las podemos arreglar entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy amable, gracias. Gracias. Esperar. Sí, esperar, porque qué más. Ya no debemos creer que se pueden lograr cambios políticos, sociales o económicos a través de la vía armada. De ahora en adelante, nuestra forma de pedir y hacer el cambio tendrá que ser a través de la política legal. Y esto es un principio que tenemos que conservar si queremos evitar que nuestro conflicto se repita. Nunca más política con armas. Yo he recorrido el país en estos últimos meses y la gente en el territorio está muy confiada de eso que está pasando. Está muy confiada de que van a tener la posibilidad de hacer los desarrollos que no se habían podido hacer en el pasado por la presencia del conflicto armado. Definitivamente no significa el fin de todas las violencias que tenemos en el país, pero sí es un paso muy grande y muy significativo. Este proceso fue de cara al mundo, no solo al país, sino al mundo. Y lo cual permitió al final del acuerdo que Naciones Unidas vaya a ser un mecanismo de monitoreo y verificación. Y todo el concierto de las naciones está apoyando el proceso, lo apoyaron. Fíjese, el gobierno de los Estados Unidos que estuvo tan, 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 tan reacio a todas esas situaciones y que apoyó de una forma fuerte, por ejemplo, todo el Plan Colombia, ahora apoya el Paz Colombia. Cuando algo extraordinario ocurre, es normal que queramos celebrar y hasta brindar, ¿por qué no? Por el resultado conseguido. Pero muchas veces, como no todos somos iguales, como no todos vemos las cosas del mismo modo, pues esas celebraciones se pueden prestar para fricciones y roces innecesarios. Muchachos, seguro que ya todo está listo. Sí, ya. Revisen bien. Sí, está todo listo, solo falta que el señor alcalde suba, Leida, nada más. Ajá, entonces venga, yo lo llamo. Señor alcalde, ya tenemos todo listo. Les cuento que tenemos una invitada especial. ¿Y ese quién es? Pues es una delegada, la verdad no sé muy bien. El alcalde la invitó, pues esperemos que suba a ver qué es. Bueno, pero concretamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Ay, espere, no sea tan afanado. No, es que esto es una sorpresa. Sorpresa. Yo le tengo un par de horas a sorpresas. Si fuentes, no se hago a fiestas. Compañeros, muchas gracias por ese entusiasmo. Buenas. Qué bien, es que me está. Mucho gusto, buenas. ¿Cómo están? Bueno, yo quiero presentarles acá a la doctora Amada. Ella es una experta en el tema del posconflicto. Entonces, pues le pedí el favor que viniernos a acompañar a un rato. Doctora, por favor. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí para contarles, para compartir con ustedes un poco los alcances que va a tener este acuerdo de fin de la guerra con las FARC, EP y entre el gobierno nacional. Pero, perdón, señor alcalde. ¿Qué vamos a celebrar? A ver, sí, fuentes. ¿Usted no ve periódicos? ¿No ve la televisión? ¿No escucha noticias? Sí, yo estoy muy bien informado, pero no entiendo qué vamos a celebrar. Doctora, por favor, explíquenle a Casi Fuentes qué fue lo que se firmó en La Habana y qué significa para el país. Realmente no se trata de una entrega del país, se trata de una negociación que duró cuatro años, en la cual las dos partes se dieron cosas. Y tiene que ver con cinco puntos fundamentales. El primero, el tema de las tierras. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de las tierras después de que haya cesado el conflicto armado con las FARC? Segundo, el tema de las drogas ilícitas. Tercero, el tema de las víctimas, que es el centro del proceso. Entonces, en este proceso las víctimas van a estar reparadas para que haya justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Pero lo más importante es que el grupo armado de las FARC-EP termina de ser grupo armado para pasar a ser parte de la democracia y que pueda ser elegido libremente si los colombianos lo desean. Solamente si los colombianos lo desean. Significa que ese grupo cesa como grupo armado, significa que entrega las armas, significa que no habrá más secuestros, que el tema de las drogas ilícitas se va a negociar y se va a trabajar de una forma diferente. Y significa que vamos a tener unas zonas del país relativamente en paz. Yo he recorrido el país en estos últimos meses y la gente en el territorio está muy confiada de eso que está pasando. Está muy confiada de que van a tener la posibilidad de hacer los desarrollos que no se habían podido hacer en el pasado por la presencia del conflicto armado. Definitivamente no significa el fin de todas las violencias que tenemos en el país, pero sí es un paso muy grande y muy significativo. Entonces sí tenemos mucho que celebrar. Bueno, y si uno de esos acuerdos llega a fracasar, se cae todo el proceso de paz. Permítame, señor alcalde, yo tomo la palabra. Sinceramente yo estoy de acuerdo con mis amigos y fuentes porque es que esta celebración cuesta plata, muchachos. Y esa plata le pertenece al erario. Con esto que está pasando, después nos pueden venir a investigar. Mira, tranquilos, no se preocupe. Para tu tranquilidad, para el señor Cifuentes y la de aquí de todos, la plata que hay en esta celebración la puse yo de mi bolsillo. O sea, aquí no tocamos plata del presupuesto de la alcaldía para nada, tranquilos. Yo propongo una cosa. Si Cifuentes y Carvajal creen que no hay nada para celebrar, pues nosotros celebramos. Que se salgan. No, 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 por favor, no. Esto no se trata de excluir a nadie. Claro. Justamente de eso es lo que se trata este proceso de paz. De que las voces de todos sean incluidas. Si el señor Cifuentes y el señor Carvajal tienen algunas opiniones en contra, oígámoslas. Podemos oírlas. Podemos saber qué es lo que ellos están pensando. Pero justamente eso es lo que queremos transformar. Que los problemas se solucionen a través del diálogo y no a través de las armas o de otras vías violentas. Entonces, claro que hay que celebrar. Cuando países como Argentina, Sudáfrica, terminaron sus conflictos, hubo grandes fiestas en las poblaciones. La población entera salió a celebrar a las calles. Y probablemente eso es lo que va a pasar en nuestro país. Entonces, los invito a que se queden, señor alcalde, a que los incluyamos, compañeros, a que los incluyamos y que los oigamos. Si están en desacuerdo, podemos oír qué piensan ellos. Podemos darles también la voz. Pero no que se vayan. No se trata de excluir a nadie. Ok, vamos a brindar. Lo que tenemos es que apaciguar los ánimos. La guerra que hemos padecido durante tantos años nos ha convertido en personas que vivimos a la defensiva, prevenidas. Y justamente hay que abandonar esa actitud agresiva para llegar a la reconciliación. Pregúntese usted qué pasos hay que dar, qué actitud hay que tener para que, siendo diferentes, podamos vivir en armonía y estar juntos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.